En este caso tenemos la ayuda de Giorgio Punto Morales. Giorgio es economista de la Universidad Católica Andrés Bello, que además es profesor allí en esa universidad, y además tiene una amplia experiencia, o tiene una intensa experiencia profesional en Econalítica. Y vamos a recurrir un poco a que Giorgio nos dibuje el contexto macroeconómico en el cual se da esta reforma tributaria para entender hacia dónde va. Giorgio, bienvenido. Buenas noches, un placer. Está todo en orden, espero que estén todos bien. Bueno, sin más preámbulos, para compartirles lo que es esta presentación breve, y a efectos introductorios, lo que hay que pensar de esta reforma, es especialmente como dentro de un elemento, como parte de un conjunto de medidas de ajuste fiscal que lleva realizando el Ejecutivo desde el año pasado. Quizás uno de los aspectos más notorios de esta reforma es el uso del tipo de cambio o las divisas como referente para, ya sea cantidades, multas, o esencialmente el epicentro de las referencias para tanto la definición de tasas, como cuotas, como principalmente sanciones. En más preámbulos, hay que empezar primero de dónde se encuentra la economía venezolana para que se den estos cambios en la reforma tributaria. En principio, estamos hablando de una economía que lleva una prolongada contracción económica y un episodio hiperinflacionario desde noviembre del 2017. Sin embargo, esa misma hiperinflación lleva desacelerándose desde el 2019. No está fuera del episodio hiperinflacionario, pero es con mucha menor intensidad que al menos durante el 2018. En este contexto, hay un rezago entre el tipo de cambio y el aumento de precios, lo que se traduce una apreciación real del tipo de cambio. Ya veremos lo que esto implica, pero palabras más, palabras menos. Aunque parezca increíble, el dólar o las divisas se hacen más baratas respecto relativo a otros bienes en Venezuela, no necesariamente respecto a los bolsillos de los ciudadanos, lamentablemente. En ese entorno, se está dando un proceso de dolarización espontánea de corte transaccional. Las personas, de manera voluntaria, tratan de migrar a otros signos monetarios para realizar transacciones cotidianas. En un entorno en el cual no hay disparadores de crecimiento económico, como lo es el gasto, el crédito, el consumo. Y el país se encuentra pasando hacia o migrando hacia aspectos económicos mucho más opacos debido al colapso de los flujos tradicionales de divisas, específicamente con la caída en los precios del petróleo, al menos en el año 2014, y la producción petrolera de ese mismo año. En ese entorno, el país se encuentra bajo sanciones internacionales, especialmente petróleos desde el año pasado, en el cual se traduce en un país con una muy baja competitividad del sector manufacturero, con un gran peso de la oferta importada o de importaciones, como para compensar la ausencia de capacidad local, y con un menor número de actores de disminución de oferta de bienes y servicios. Para terminar, este es un entorno en el cual se está privatizando lo público debido a que el Estado está retirándose de algunos entornos en los cuales tradicionalmente tenía control y la economía migra hacia zonas más informales y opacas. La informalidad en Venezuela ya no es solamente las personas que venden alimentos o café en las calles, sino toda una serie de economía que encuentras o de operaciones que se hacen al margen del sistema financiero tradicional y también de la autoridad tributaria normal. Entonces, ¿cómo cierra Venezuela durante el 2019? Bueno, son seis años de recesión económica, entrando en el séptimo, y durante el año 2019 se sufrió una contracción económica del 40%. Sumado a cinco años anteriores, nos da una contracción económica acumulada desde el 2013, alrededor del 70%, es decir, queda poco menos de un tercio de lo que la economía fue hace seis años. En un entorno hiperinflacionario en el cual los precios suben semanalmente más de lo que hacen otros países en Latinoamérica y el resto del mundo en un año entero. La inflación se ha desacelerado de su pico en enero de este año, y eso es producto de una política muy agresiva del Ejecutivo para ingibir el aumento del tipo de cambio, ya veremos en qué consiste. Pero Venezuela aún sigue formalmente en hiperinflación, y es el episodio hiperinflacionario el cuarto más largo de la historia. Y si la presión inflacionaria no se mantiene por debajo del 50% por el próximo año, posiblemente pueda ganar bronce en este marcador. Creo que nadie quisiera estar presente si llega a ganar plata u oro en lo que se refiere a la extensión de episodios hiperinflacionarios. En ese entorno, como es común en los episodios hiperinflacionarios, se está dando un precio de dolarización espontáneo transaccional. Es una que, por naturaleza voluntaria, las personas migran a otro signo monetario, simplemente porque el Bolívar pierde sus votaciones de dinero. Ya no es una reserva de valor, porque la inflación erosiona su capacidad adquisitiva. Ya no es una unidad de cuenta, porque los precios y las cantidades se hacen muy difíciles de manejar de forma computacional o cognitiva, porque los números son muy grandes, y deja de ser un medio de pago en la medida que las personas lo empiezan a rechazar. En otras palabras, el proceso de dolarización transaccional y espontánea se profundiza, mientras, en un momento, los negocios y las personas aceptan dólares o divisas, luego prefieren dólares o divisas, y finalmente demandan dólares o divisas. Aún no estamos en momento para darle los últimos ritos al Bolívar como moneda, pero parece irreversible la tendencia de la Venezuela a convertirse en una economía bimonetaria en la cual conviven diferentes signos monetarios. Esto también está impulsado por lo que es la importancia de las remesas y otros flujos de divisas que entran a la nación. En Econéutica pronosticamos que estos flujos llegarían, o mejor dicho, estas transferencias llegarían a superar los 4 millones de dólares durante el año 2020. No todo eso se traduce en ingresos efectivos para la nación, pero sí tiene implicaciones redistributivas considerables. La nueva realidad venezolana es una en la cual prácticamente la mitad de la población utiliza divisas. Esa mitad de la población se separa simultáneamente entre aquellos que tienen no solamente acceso a divisas, sino capacidad de más superar las divisas, una burbuja de 15%, y el resto trata de ingresar a estos nuevos nichos o espacios alrededor de esa burbuja. Sin embargo, hay una porción significativa de la población que aún sigue a merced de la hiperinflación porque el principal signo monetario en el cual reciben sus remuneraciones y hacen operaciones es el bolívar. En otras palabras, que la dolarización permee en el resto de la economía nacional no es necesaria, se traduce en mejoras de bienestar. Es un arreglo espontáneo y emergente que permite la realización de transacciones en espacios donde no había debido a la intervención estatal, pero en Venezuela es perfectamente posible tener dólares y seguir siendo pobre. El salario mínimo quizás no sea ya una referencia, pero es importante destacar que ya en todos los niveles de tanto ingreso como de sofisticación económica, lo más probable es que vean penetración de divisas de una forma u otra. ¿Qué hizo el gobierno para llegar a este resultado? Porque no es un evento fortuito. El gobierno lleva a cabo una liberalización de facto, o lo que a efectos históricos llamaría una perestroica sin glasmas. Es un ajuste económico desordenado que está enfocado a una incipiente disciplina fiscal en el manejo de las finanzas públicas, en el cual se combina tanto un rezago en los gastos del ejecutivo, que lo cual se explica por qué el salario mínimo dejó de aumentar con alta frecuencia, un rezago en la actualización de los bonos, de las bonificaciones que hace el ejecutivo, y también un rezago en la ejecución de pagos de tanto el presupuesto en bolívares de PDVSA como lo es del resto del ejecutivo. Esta reducción en el gasto se traduce en menores necesidades de financiamiento monetario y una menor presión impresionaria. Al mismo tiempo, el ejecutivo permite una mayor apertura cambiaria, ya vemos de que las tasas tanto oficial como paralelas han convergido y prácticamente son la misma, y ha bajado las barreras para la importación de bienes, no solamente porque estas son incentivadas por la prestación cambiaria, sino que permiten compensar por las caídas de la producción local. Adicionalmente, el ejecutivo ha optado por ignorar, no remover, pero sí ignorar una gran cantidad de controles y de presiones en lo que tenía sobre los mercados, especialmente controles de precio. Sin embargo, la estructura legal de todas estas intervenciones siguen en pie. Y por último, el ejecutivo ha permitido una tácita flexibilidad con lo que es el uso de monedas. Hace poco, desde la presidencia de la República, se le agradeció a Dios porque existe. Así que, más que tratar de detener la dolarización, el ejecutivo parece tratar de aprovecharla y permitirla, porque es uno de los pocos respiros que tiene una economía que ha sido abatida por la crisis. El ejecutivo ha recortado el gasto público, y aquí un detalle importante para efectos de nuestro análisis. El señoreaje, o lo que es el financiamiento del déficit fiscal mediante la emisión monetaria, llegó a representar la principal porción de las fuentes de gasto del ejecutivo. Este ha caído y vemos cómo es. El señoreaje son las barras azules, la recaudación no petrolera, es decir, la recaudación tributaria del señal, es la barra o la porción anaranjada. Encontramos que, incluso dentro de este esquema, sigue siendo que la tributación, o lo que se consigue por tributación, se volvió minúsculo, comparado con lo que el ejecutivo podía financiar mediante la emisión monetaria del Banco Central de Venezuela. Todo esto en respuesta a la caída de los ingresos petroleros. Eso se traduce en esta menor emisión monetaria, es menor señoreaje, el ejecutivo ha reducido la cantidad de dinero que emite para financiar su déficit fiscal, no por completo, pero es una caída considerable, menos comparado con lo que fue inicio de año, al menos del año pasado. Y ha elevado el encaje a lo que son niveles propios de acción, con el encaje bancario efectivo, lo que se limita es la posibilidad de que el sistema financiero ejerza créditos, y sin poder prestar créditos, es menos dinero que demanda dólares en el mercado cambiario, así que el tipo de cambio se mantiene estabilizado. Eso tiene efectos recesivos bastante considerables, ya que sin oxígeno o sin impulso para pedir créditos, tampoco hay créditos para hacer frente a pagos de la actividad productiva. Esto es peculiar de muchas de estas operaciones gubernamentales que son procíclicas. En un entorno en el cual la economía se contrae, bueno, estas le quitan oxígeno y propician a que se contraiga aún más. El beneficio es tratar de detener el alza inflacionaria, el alza cambiaria, pero el costo es una recesión más profunda. El gobierno ha eliminado las trabajas de las importaciones, pero en un escenario simultáneo en el cual tanto el sector público como el sector privado migran a canales más opacos, el ejecutivo para evitar sanciones internacionales, los privados utilizando los puerta a puertas, couriers, servicios que no son registrados en importaciones tradicionales, una porción significativa de estas importaciones pasan a no estar registradas o encontrarse en otras fuentes, lo cual hace el trabajo de mi y de mis colegas bastante más complicado. El ejecutivo ha intervenido en el mercado cambiario vía la venta de euros en efectivo a los bancos para que esto después los venden y así poder estabilizar el tipo de cambio. Y entramos en lo que es la reforma tributaria. La reforma tributaria, ¿qué realmente es lo que está buscando? Bueno, es una extensión de este ajuste fiscal. Si el ejecutivo en 2019 trató de encontrar sus gastos, es la reforma tributaria de encontrar sus ingresos, especialmente en un año en el cual hay comicios electorales. Dejando de lado lo que puede ser tanto las condiciones o la legitimidad en la que se licen esos comicios, es un hecho histórico que en Venezuela, cuando hay elecciones, sube el gasto público. Pero el ejecutivo tiene que controlar entre lo que son las presiones de sus bases, tanto políticas como operativas para aumentar el gasto, y su estrategia para tratar de contener el alza de precios. Esta reforma es amplia en forma considerable el peso sancionatorio del enfoque de la recaudación tributaria, inclusive cuando es históricamente no es algo significativo, pero tiene un elemento de tratar de hacer cobertura de los ingresos fiscales mediante ajustes en el tipo de cambio. Según comentarios emitidos por un asambleísta constituyente, se dice que la unidad tributaria se quedaba rezagada y eventualmente los ingresos tributarios hacían sal y agua. Entonces, indexarlos al tipo de cambio es una forma de resguardarlos. Ya veremos si eso es un escudo adecuado o no. Adicionalmente, se trata de fiscalizar lo que son los nichos productivos o los enclaves productivos dolarizados. Vemos que este resurgimiento de algunos sectores de áreas comerciales debido a la dolarización transaccional y también debido a esta liberación de facto, son los pocos focos de economía con algo de pulso y el Ejecutivo quiere sacar recursos de ellas. Adicionalmente, hay incentivos al Petro ya que está exento de estas nuevas alícuotas del IVA que veremos dentro de poco, pero, y esto es quizás lo más importante de lo que he podido destacar de esta reforma, está adecuando al sector público un entorno dolarizado, porque más allá de lo que es el mercado cambiario, estamos hablando de una pieza de legislación y los principales referentes no es la inflación y tampoco es la unidad tributaria, es el tipo de cambio. No voy a hacer mucho énfasis en lo que han escuchado y debatido de ellas en otros ámbitos y por cuestiones de tiempo no entraré en mucho detalle, pero las tres principales transformaciones de la reforma están centradas en el código económico tributario, donde todas las sanciones ahora y la conformación de delitos y delitos tributarios serán pagadas alrededor de lo que son cantidades o porciones del tipo de cambio más alta denominación del Banco Central de Venezuela. Según comentarios del Ejecutivo, parece que el euro es la moneda preferida, inclusive cuando sea el dinar jordano y quizás es que tenga el tipo de cambio más alto. En lo que se refiere a la ley del impuesto aborregado, lo que más destaca es esta nueva alícuota adicional a las transacciones hechas en divisas, inclusive cuando éstas sean con bienes que están exentos o exonerados. Por lo cual uno podría pensar que es un nuevo impuesto que está dentro de las estructuras del IVA sobre los medios de pago. Y por último está la ley orgánica de aduanas, en el cual, de nuevo, todas las sanciones y todos los referentes están centrados en el tipo de cambio de más alta denominación que registra el Banco Central. Pongamos todo esto como una reforma tributaria que actualiza y refuerza el intento del Estado de incrementar sus ingresos. Veamos cómo es la recaudación tributaria en contexto. Bueno, hablamos de un país que históricamente la principal fuente de sus ingresos y también la principal fuente para el financiamiento del gasto público está en la renta petrolera. El acuerdo fiscal eventualmente dejó de lado lo que es la recaudación, especialmente cuando está contaminada por muchísima evasión. Esa misma recaudación enfrenta presiones por el alza de precios y la reducción de la base impositiva. Si los precios suben, la cantidad es recaudada en un momento, eventualmente se licúan y su capacidad de adquisitiva real disminuye. Y también, si hay una contracción económica, entonces hay menos actividad económica a la cual sacar los impuestos. Y una contracción económica de 70% en seis años reduce la cantidad de posibles actividades de la cual el ejecutivo puede sacar recursos. Adicionalmente, esta nueva reforma tiene un sobre-énfasis en el aspecto sancionatorio y enfrenta lo que son dificultades logísticas de aplicación. Haciendo eco de lo que dijo una vez Gary Becker, el afamado economista, no es tanto el grado de la penalidad, sino la certeza del mismo lo que incentiva el cumplimiento de la norma. Así que las penalidades pueden ser bastante amplias, pero si no hay capacidad práctica para poder ejercerlas, entonces no necesariamente quiere decir que se va a reducir la evasión fiscal. Especialmente porque también hay un elemento de contradicción, porque si este nuevo peso sancionatorio hace o indica que el ejecutivo espera recaudar una gran cantidad de dinero vía la ejecución o las sanciones a lo que son licitos tributarios. Por último, y quizá más importante, eso también, como es un refuerzo de lo que es el peso de las tributaciones sobre la actividad económica, es procíclico en un entorno recesivo. Añade a las dificultades o a las fricciones que tienen que enfrentar la actividad productiva en un entorno en el cual esta no tiene mucha capacidad de estímulo. Así que no debería sorprendernos que esto también, esta nueva reforma, traiga mayores incentivos para migrar a canales informales, especialmente porque en estos son los que, bueno, se desempeña mejor esa parte de la economía que aún tiene respira en Venezuela. Veamos lo que son las erosiones de los ingresos fiscales. Más allá de lo que sean las cifras de recaudación del CENIA, que son cantidades enormes, veamos lo que es en términos reales. Fijemos con un índice lo que era la recaudación tributaria en enero de 2013 y lo ajustamos por inflación, es decir, como el aumento de recaudación tributaria enfrenta el aumento de precios. Vemos que vemos una caída en términos reales considerable, inclusive utilizando mediciones de inflación menos agresiva. Entonces, lo que es el valor real, lo que el Ejecutivo puede adquirir con esos, con estos bienes o con estos ingresos en términos reales es considerablemente menor. Esa misma tendencia siguió durante el año 2018 y 2019, aunque hubo una leve estabilización durante finales del 2019. Pero, de nuevo, es muy difícil para el Ejecutivo volver a lo que eran los niveles que vio en, ya sea en el 2015 o en el 2013. Así que, esos son los efectos de una, de la inflación sobre los ingresos fiscales y también de una economía mucho más pequeña. Dentro de esta recaudación, el IVA reina. Es el impuesto más importante mayor peso, quizás el impuesto sobre la renta tenga unos cuantos picos cuando se hacen los pagos en el mismo, pero el impuesto, el impuesto agregado es la principal fuente de recaudación no tributaria, lo cual no hace sorprender de que la reforma esté centrada en fortalecer el IVA. Sin embargo, dentro, recordemos que el IVA es un ingreso, es un impuesto de naturaleza regresiva, en el cual tiene mayor impacto sobre aquellas personas que tienen una mayor proporción de su ingreso a lo que es el consumo. Pero, el IVA también se ha contraído en términos reales y si lo comparamos con el PIB, se ha contraído hasta más rápido que el PIB, lo cual nos habla, debo hacer la salvedad de, bueno, hay problemas y dificultades de estimación en lo que es el PIB, cuánto ha caído y también cómo se deflacta, pero esta caída, esta sobrecaída del IVA respecto al resto de la economía también nos habla de que hay filtraciones del mismo, no solamente porque la actividad económica se está más pequeña, sino también porque hay considerable evasión fiscal. Y los impuestos tienen efectos adversos a la actividad productiva cuando estos, bueno, representan costos adicionales en un entorno en el cual el rango de maniobra de los sectores productivos no es muy grande. Estos son los resultados de la última encuesta con industrias sobre el impacto o los impuestos que tienen mayor impacto en la producción y resulta que, bueno, el IVA o las retenciones de IVA son aquellas que le generan mayores costos a las empresas. Tenemos claro, los impuestos son necesarios para el funcionamiento de cualquier Estado y para poder financiar los servicios que ese Estado tiene que proveer, pero si nos encontramos en la zona de creciente de la curva de la AFER, es decir, en el cual el aumento de los impuestos genera una reducción de la base imponible, ya sea porque desincentiva la actividad productiva o porque propicia la evasión fiscal, entonces la capacidad de recaudación del Estado no está garantizada de todo. Y por último, no por último, pero sí, sí, este énfasis en usar el tipo de cambio como referencia es útil, porque si sube el tipo de cambio, bueno, se actualiza en la cantidad o la referencia de los impuestos y venza en la inflación. Eso es verdad, pero no del todo. De hecho, es la apreciación del tipo de recambio o es decir, el rezago entre las tasas del tipo de cambio suban a menor ritmo que la inflación, hace que haya un encarecimiento de la vía de dólares, la mal llamada inflación en dólares, que no es más, sino que se requieren más dólares para comprar los mismos bienes, porque los bienes en bolívares o el precio de los bienes en bolívares sube a mayor ritmo del cual los dólares se pueden cambiar en el mercado local. Utilizando tanto el tipo de cambio del BCB como la inflación del BCB, que varios de mis colegas y yo recuerdo de que puede estar subestimada especialmente durante el 2018, incluso así se requiere alrededor de 250 dólares para comprar lo mismo a finales del año pasado de lo que se compraba en enero del 2019 o en agosto del 2018. Entonces, incluso utilizando el tipo de cambio como un escudo para poder actualizar las cantidades tributadas, esto no es suficiente para mantener su poder de compra en términos reales. Y si vamos a hablar de una recaudación en dólares, tenemos que ver cuánto está recaudando el cenario en dólares o su equivalente utilizando el tipo de cambio mensual para todo lo que son los meses de recaudación. Y vemos que es muchísimo más bajo de lo que fue su equivalente en el 2012. De 18 mil millones de dólares a prácticamente 2 mil, eso es un número muy pequeño, inclusive cuando la economía de zona se ha hecho mucho más pequeña, pero es una cantidad que es eclipsada por otras fuentes de ingreso, incluso hoy con lo que es la fuente petrolera o lo que son otros canales de recaudación, porque no es la única fuente de ingreso del ejecutivo. Inclusive cuando estas son cantidades que son bastante difíciles de estimar es intuitivo pensar que en ausencia de fuentes tradicionales de ingreso, unos sectores del ejecutivo han recurrido a canales de actividades ilícitas, las cuales tienen montos, representan montos que son muchísimo más grandes de lo que podría ser la recaudación tributaria menos lo que fue el año pasado. Estos montos son aproximaciones y son muy difíciles de rastrear, pero es la representación de lo que es el peso de la economía negra en Venezuela. Así que, ¿cuáles son las dificultades que enfrenta la reforma tributaria? Bueno, el nivel de recaudación dependerá de la capacidad que tenga el ejecutivo de poder hacer su importancia para lo que son las transacciones en divisas. ¿Cuál es la capacidad logística que tiene la autoridad tributaria para poder identificar que una operación efectivamente se realizó y se pagó en divisas como para aplicarle esa nueva alícota? Estas reformas tributarias representan fricciones nuevas para las operaciones que están bajo la vigía de la autoridad tributaria, parecían un desincentivo a realizar operaciones en divisas, pero debido a las preferencias de los usuarios por la divisa, eso, más que detener la dolarización, parece que la incomoda. Esta reforma tributaria puede representar nuevas inhibiciones en la actividad productiva y ralentizar lo que es el proceso de recuperación de algunos nichos económicos en ecoanalítica y más pensamos que esta nueva reforma no tiene un efecto trivial, de hecho, motiva a la evasión fiscal, especialmente de aquellas actividades que no están bajo la vigía del Senado de la autoridad tributaria, por lo cual podemos esperar de que haya un crecimiento de esa economía negra y, quizá más importante, esta reforma abre las puertas para futuros ajustes legales utilizando el tipo de cambio como una referencia. En otras palabras, si amplía lo que son las referencias en los códigos legales o marcos legales del Ejecutivo, es una forma en la cual se acelera la dolarización de Yure en Venezuela. Quizá no a los niveles o a las escalas como lo fue en Ecuador o en Panamá, en la cual prácticamente tanto la referencia o como la referencia para la fijación de precios o la fijación contractuales eran divisas o que fue adoptada a otra divisa como es el caso de Ecuador como moneda de curso legal, quizá no se llega a esos extremos al menos no en el futuro inmediato, pero en la medida en la cual aumentan los referentes del tipo de cambio entonces es una economía que se maneja más por los vaivenes del tipo de cambio y es una economía cuya referencia nominal se vuelve el tipo de cambio que es otra forma de decir se vuelven las divisas. Para llegar a efectos de conclusiones el Estado se está tratando de acoplar a una economía cuyo estacionario es mucho más pequeño es decir estamos entrando en lo que podría ser el periodo de estabilización del tamaño de la economía venezolana aunque se vaya a seguir contrayéndose este año pero con un grado quizás menos agresivo de lo que fue en el pasado lo cual se traduce en que el equilibrio de esta economía es mucho más pequeño y más pobre que en el pasado y el Estado se está ajustando a ese nuevo equilibrio por lo tanto está enfocando su ajuste fiscal no porque haya descubierto los beneficios del libre mercado sino porque no tiene capacidad financiera para poder mantener lo que fue en el pasado una intervención significativa en otras palabras el Estado no puede seguir siendo el tamaño de un elefante cuando tiene el corazón financiero de un polibrí por lo tanto tiene que priorizar en lo que son las intervenciones que garantizan los objetivos de política del Estado del Ejecutivo de la coalición gobernante que es estabilidad más allá de lo que puede hacer la recuperación económica nacional pensamos que la realización Venezuela seguirá su curso y esta reforma hace poco por detenerlo de hecho parece hasta motivarla en el cual los referentes siguen siendo el tipo se magnifican los que son el tipo de cambio y pensamos de que todos los las potenciales mejoras que recibe el Ejecutivo en términos fiscales debido a esta reforma seguirán siendo insuficientes como para poder reforzar el fisco que pueda impulsar la actividad económica vía de gasto público simplemente no vemos de que se sustente dinero por su cuenta como para permitir expansiones fiscales que estimulen la actividad económica este proceso de ajuste se sigue haciendo caótico y sin muchas garantías institucionales ya que el Ejecutivo aún no ha removido o ha editado lo que es toda una serie de disposiciones en el cual puede seguir interviniendo la actividad económica por lo tanto esto se vuelve un entorno en el cual en el agregado macro en lo que se refiere a tanto el desempeño económico como quizás lo que pueden ser las ventajas de esta reforma no hay muchos ganadores en el entorno micro la historia es diferente por un lado hay unos cuantos nichos de la economía que se están dinamizando y pueden presentar recuperación no es suficiente como para que esta vuelva a crecer y también quizás el peso de esta reforma aunque no signifique mucho para las finanzas nacionales a gran escala sí puede ser muy muy importante para lo que son los negocios particulares o también lo que son las firmas o las empresas que puede ser que el efecto de las sanciones o de una fiscalización puede ser devastador muchísimas gracias por permitirme compartir este análisis bueno estoy abierto a responder sus preguntas si tienen alguna excelente Giorgio de verdad que moverse en esta Venezuela creo que vamos a dejar de compartir pantalla moverse en esta Venezuela tan compleja sin duda alguna en un contexto lleno de incertidumbre es un reto para cualquier empresario pero tener mostrarnos ese mapa tan tan claro creo que nos da herramientas para ser un poco más acertados y ya hay muchas preguntas que de alguna manera buscan más luces tenemos una pregunta de lujo tenemos a la economía Gerardo al economista Gerardo Álvarez asesor de la Cámara de Comercio de la Estado Olada y de otros gremios de Venezuela y nos hace el siguiente comentario mucho se ha hablado sobre una posible recuperación de la economía en este año quizás basada en la errónea concepción que legitima una actividad marginal como lo constituye la economía de los bodeguanes que vislumbra usted en este contexto para la economía en el año 2020 muy bien haciendo también eco de lo que comparten mis colegas en Econalítica pensamos que esa economía de bodegones no representa lo que son varios nichos de dinamismo económico en lo que son las principales áreas metropolitanas del país y corresponden a algunas oportunidades para algunos comerciantes y algunas personas sin embargo esto no es suficiente como para tratar una recuperación de la actividad económica en Econalítica esperamos que este año la economía se contraiga un 10% en lo que se refiere a términos macro eso sigue siendo una caída considerable de lo que es el agregado económico general entonces esta economía de bodegones o la percepción que se hace de la economía de bodegones es peca por extrapolar lo que es una muestra que no es representativa al resto de la nación claro hasta no podemos menospreciar lo que es una adaptación natural del entorno privado a lo que son bueno tanto limitantes como condiciones ya que ahorita sin el músculo del estado el sector privado tiene que manejarse prácticamente por cuenta propia pero de lo que nos habla es de una economía con muy pocas capacidades de generar valor agregado que esencialmente depende de los lujos o del poder adquisitivo de un nicho muy reducido y cuya penetración es muy difícil de que pueda generar tanto empleo como prosperidad así que estas dinamizaciones no representan un programa ordenado de recuperación como lo que sería lo que algunos dicen en el modelo chino es más bien quizás un análogo a la nueva política económica una política económica que llevó a cabo el gobierno soviético en los años 20 es un ajuste pragmático para que el ejecutivo pueda consolidar o al menos estabilizarse pero no necesariamente se traduce en que vayan a removerse la capacidad ejecutiva de ejercer controles o que la economía vaya a crecer excelente mira tenemos aquí una intervención desde facebook Alejandro Marín desde Acarigua y nos dice lo siguiente de acuerdo a las cifras del Fondo Monetario Internacional el déficit fiscal se ubica entre 19 y 23% del PIB con esta reforma tributaria es posible disminuir este déficit teniendo en cuenta que tras varios años consecutivos de recesión acumula una caída que como indicabas tú está en el orden de un 67% dos puntos ahí en principio difícilmente la reforma tributaria tenga mayor efecto en lo que es el cierre del déficit el cierre del déficit viene principalmente por la reducción de gastos y en otro punto desde Econalítica hemos estimado que ese déficit se ha estado cerrando a mayor velocidad de lo que reflejan las cifras del Fondo Monetario esto es una esto es una divergencia que tenemos con el multilateral pensamos y nuestras estimaciones indican de que ese déficit es mucho más pequeño sigue siendo considerable no voy a negarlo se ha estado cerrando en los últimos años y por ese cierre es que ha caído lo que es la monetización del déficit fiscal y por ende ha caído se ha reducido el fuego o el combustible de la inflación sin embargo la intuición sigue siendo acertada hay mucho o sea el ejecutivo tiene que hacer mucho para poder cerrar ese déficit pero va principalmente por la vía de reducir gastos lo cual bueno se traduce en quizás reducción de importaciones y también un impacto recesivo mucho más considerable porque Venezuela se encuentra en una situación bastante precarable lamentable en el cual está en este problema porque el ejecutivo simplemente gastaba demasiado mucho más ya de sus ingresos y la economía se ajustó a niveles de gastos muy altos pero una vez que no se pueden sostener esos niveles de gastos es que se colapsan todas estas distorsiones tanto de controles de precios como de inflación pero una vez que el ejecutivo reduce esos gastos entonces los motores o los impulsadores de la actividad económica también se van se van reduciendo simplemente porque esta es una economía en la cual su capacidad productiva se reduciona mucho y no tiene fuentes de financiamiento tanto externo como interno entonces la condición se hace mucho más mucho más grande pero sí la reforma tributaria requiere de mayores ajustes o mayores ingresos por otras vías para poder ser el déficit fiscal pero este déficit fiscal consideramos que quizás es más pequeño de lo que dice el fondo Betania Rodríguez de la Cámara de Comercio del Estado ¿Qué indica Betania? ¿A qué nivel estima que las nuevas reformas fiscales afectarán a la economía a corto plazo? ¿Qué incidencias estima usted que tendrá sobre la hiperinflación? A ver las estimaciones a muy corto plazo aún no hemos hecho no las hemos solidificado especialmente porque aún falta aclarar primero cuáles van a ser o van a terminar siendo las tasas a las que el Ejecutivo a las que el Ejecutivo termina fijando muchas de estos impuestos corrida me estoy equivocado pero no han sido reveladas la alícuota al menos no que yo sepa en últimos días la alícuota de las transacciones segundo está el valor de incertidumbre sobre bueno cuál es la capacidad de recaudación del Estado así que tendremos que ver expost a lo que disculpe lo que el señal reporta como recaudación si esta recaudación empieza a superar a lo que es el aumento de precios entonces puede haber una recuperación una recuperación y en lo que se refiere a la inflación quizás puedas ver aumento de precios en algunos rubros especialmente aquellos en los cuales bueno se tiene que hacer pagos de estos nuevos impuestos o alícuotas quizás no sea significativo como para como para decir de que regrese al episodio hiperinflacionario o no he dicho de que se magnifique el episodio hiperinflacionario perdón puedes ver aumentos de precios puntuales por el ajuste de estos impuestos es natural pero no necesariamente eso se traduce en un enoquecimiento explosivo de los precios ya que eso más que todo depende de la actividad de la emisión monetaria así que no es no es algo que vuelva que por su cuenta impulsar a los precios por encima del 100% mensual para eso el ejecutivo tiene que imprimir dinero o descontroladamente imprimir dinero para financiar sus déficits o sus gastos gracias tenemos una intervención aquí de Robert que está aquí en el aula virtual y que nos indica con este modelo de economía que tenemos que no favorece la inversión privada dado que no hay seguridad jurídica en cuanto a la propiedad y a la misma inversión ¿cómo podríamos considerar una recuperación económica si no participa la empresa privada y mucho menos la inversión extranjera? con tantas regulaciones en nuestra economía el capital privado no ve muy atractivo invertir en nuestro país por lo tanto las medidas que deberían implantar las autoridades en el ámbito económico para atraer ese capital vendría a generar empleo lo que agilizaría la recuperación económica entendemos que es una intervención más que una pregunta en sí misma no sé qué comentario tiene sí bueno claro claro está creo que es consenso entre la mayoría de los economistas en Venezuela al menos al menos a este de los principales economistas en Venezuela que la recuperación económica pasa por un un programa de ajuste económico de gran envergadura de gran envergadura especialmente dentro de esa estructural en el cual primero se tienen que remover una gran cantidad de distorsiones y estabilizar lo que debería ser la seguridad jurídica en Venezuela ya que las regulaciones que tiene el ejecutivo siguen en pie quizá no todas se cumplen a pie de letra porque bueno son contrarias a lo que es la facilidad o la flexibilización económica pero principalmente lo que más necesita la economía venezolana es ayuda internacional para poder reforzar su capacidad de sus ingresos porque ok en este en este nuevo entorno de inversión de facto aún no hay suficiente confianza ni en las autoridades ni en el sistema como para hacer inversiones en gran envergadura quizá hay unos cuantos nichos en los cuales hay oportunidades para alguna firma y empresaria no voy a decir que no existen pero no lo suficientemente amplia como para elevar el estándar de vida por nacional especialmente cuando hay un colapso significativo en la producción de servicios públicos en los cuales fuera de quizá las principales metrópolis y Caracas es análogo al colapso de la civilización es como Mad Max sin gasolina en ese sentido quizá el mayor obstáculo que ofrece este tipo de reformas o los ajustes que tiene el ejecutivo es que simplemente no hay capacidad financiera de estimular la economía al menos a suficientemente gran escala como para recuperar estándares de vida en el corto plazo Gracias Aquí tenemos una intervención desde Facebook Laura Barrios desde el Estado Huarico y nos pregunta entre las contradicciones de la reforma ¿existe algo positivo que pueda beneficiar a los empresarios nacionales? Inicialmente es quizá difícil de percibirlo especialmente porque mucho de la reforma está fundamental en el aspecto sancionatorio lo cual es bueno efectos metafóricos como una espada de democles que como una espada de democles que se tensa sobre lo que es sobre la actividad la actividad empresarial entonces mucha de la reforma va a lo que puede ser el hostigamiento del sector desactivado desde lo que es el estímulo o el incentivo a la actividad productiva no es lo que son reformas tributarias tradicionales las cuales usualmente se traducen en ya sea flexibilizaciones o facilitaciones o simplificaciones del código tributario de hecho esto trae consigo algunos problemas en cómo se adecúan o algunas incógnitas de cómo se adecúan los empresarios o las firmas para poder realizar sus pagos de tributos especialmente porque aún quedan muchas cosas por definir de esta reforma principalmente el principal beneficiario de esta reforma termina siendo el ejecutivo en la medida en la que pueda recaudar recursos no tanto como es un incentivo a la actividad empresarial productiva y eso no parece ser el objetivo de esta reforma el dimontero directivo de la cámara de comercio del estado Lara nos comenta siendo que las exoneraciones a las importaciones se acaban en el mes de julio ¿qué perspectivas se podría esperar del gobierno respecto a la implantación de nuevos impuestos para tratar de promover las importaciones en materias primas y para tratar de incentivar la producción nacional? Eso sí eso es un tema de discusión bastante amplio especialmente ahorita en programas y con otros economistas el ejecutivo a ver enfrenta enfrenta la digamos el reto o el o el problema en el cual la capacidad de producción local está bastante limitada inclusive si se proveyera mayores facilidades para la importación de bienes esta aún enfrenta muchísima muchísima muchísimos obstáculos adicionalmente y por otro lado debido a la presentación del tipo de cambio los incentivos son a la importación porque los costos locales son muy altos inclusive cuando eso pareja contributivo en abril en abril del año pasado estimamos que había una relación 4-1 entre el costo de producir un dólar en Venezuela versus importarlo entonces hablamos de que más allá del régimen aduanero o el régimen impositivo para la importación de materia prima que si se podría asistir en el margen a lo que es la capacidad de productividad nacional los productores locales aún enfrentan de bueno capacidad ociosa el tamaño de mercado es muy pequeño en algunos casos es muy pequeño para lo que fueron antes sus capacidades entonces no tienen no van a operar a toda máquina y eso quiere decir que el costo por unidad tiene que ser más alto tienen que lidiar con lo que son las fricciones de todos los costos adicionales de no tener provisiones de servicios públicos esencialmente los privados tienen que dotarse de energía de agua a veces de transporte y a veces de seguridad entonces todo lo que son las labores o lo que serían las condiciones de competitividad infraestructural que permitiría la acción del sector público o sea tienen que proveer los privados son costos adicionales también está claro de que con la degradación de la capacidad productiva de la capacidad productiva local tampoco es que esto se traduzca en aumentos productivos significativos en el corto plazo entonces los productores locales se enfrentan al problema en el que o al menos a las dificultades nada envidiables de tener que competir de difícilmente poder competir en precio o en calidad con bienes importados eso es así de bueno de cómo hace cómo terminan haciendo el ejecutivo pensamos en el conalítica que seguirá con una política de una política de puertas abiertas en el cual permitirá o facilitará o tratará de incentivar importaciones de todo tipo productos terminados parecen ser su principal prioridad no descartamos el uso de materias primas en el futuro a efectos de tratar de compensar por la caída en la producción local simplemente porque es una forma de mantener abastecidos los mercados porque la producción local no puede por su cuenta menos sin estímulo adicional gracias tenemos muchas preguntas y tenemos poco tiempo de manera que Giorgio te voy a pedir que trates de ver cómo podemos responder de manera más concreta yo sé que son un tema demasiado apasionante mira Luis Urbano desde Maturín nos hace la siguiente pregunta ¿qué impacto tendrá el petro en la economía si se aplica como tercera moneda? eso sí es lo más difícil de compensar pero bueno en este momento es una unidad de cuenta que sirve como una referencia del ejecutivo es una forma de dolarizar sin decir que se está dolarizando porque el dólar del petro está en dólares y está fijo en dólares sin importar cuando sea en bolívares si se termina utilizando como una moneda puede servir como lo que fue el plano real en Brasil durante los años 90 para tener la inflación o la hiperinflación aún tiene que consolidarse toda una estructura alrededor puede ser una forma del ejecutivo de tener un instrumento de emisión propia que complemente o reemplace al bolívar así que puede ser parte de su estrategia de migrar a referencias a otras referencias indexadas al tipo de cambio a efectos de tratar de detener la hiperinflación sin embargo enfrenta el problema de que bueno no hay mucha contención en el petro es difícil saber qué es o que alguien lo defina y también se encuentra sancionado entonces tienes ese efecto de que no hay muchos incentivos de utilizar el petro a menos de que sea algo compulsivo o mejor dicho obligatorio perdón porque hay muchos riesgos de terminar estando en la lista del departamento del tesoro especialmente para los clientes externos para los locales sí dependerá de cómo termina consolidando el sistema de pagos en petro pero por el momento no hay incentivo para hacerlo pero si es verdad de que el ejecutivo va a tratar de consolidarlo parece ser su intención gracias Robert desde aquí desde el aula virtual nos hace el siguiente planteamiento en toda economía la participación del estado es fundamental tanto como ente regulador así como ente que motoriza la economía con la política del gasto público pero qué tanto perjudica la economía en un país que sea el estado el mayor generador de empleo con las empresas apropiadas y el parque industrial contraído en resumen creo que una postura sensata y creo que otros economistas compartirían es tanto mercado como sea posible y tanto estado como sea necesario cuando el estado se sobredimensiona especialmente no solo tanto en tamaño sino en su capacidad de intervención esto puede generar distorsiones a la actividad productiva que termina siendo contraproducentes especialmente cuando una gran cantidad de lo que son sus empresas y su aparato industrial productivo es ineficiente o simplemente un agujero negro de recursos públicos entonces más allá del tamaño del tamaño del estado lo que importa es la eficiencia del estado y un estado que es muy grande y es muy ineficiente termina siendo un lastre a la actividad económica especialmente cuando este cuando este pierde su estabilidad una vez el estado ocupó tantos espacios y perdió tanto su capacidad de ingresos como también su intervención erosión de la capacidad productiva entonces el soporte económico venezolano se colapsó sobre su propio peso así que la acción del estado es importante no voy a llegar a los niveles de decir de que si en vez de ser un actor importante el primer actor en la economía tendría que ser el principal árbitro permitiendo que la actividad económica pueda surgir de forma tanto natural como eficiente y bueno ya hemos visto lo que pasa cuando un estado muy grande termina siendo incapaz de llevar una economía por su cuenta si tenemos esta última el tiempo es inclemente Nelson Puntes aquí desde desde el aula virtual nos hace el siguiente comentario las exoneraciones deben ejecutarse en un solo decreto según lo indica la reforma tributaria habría que esperar que van a incluir en el mismo algún comentario más que todo por el peso de lo que puede ser quizás este enfoque sobre sancionatorio el cual si el tipo de cambio que es utilizado como referencia termina siendo muy alto y para infracciones menores o mejor dicho para infracciones básicas el peso sancionatorio es desproporcionado entonces esto podría afectar tanto el flujo de caja como la estabilidad financiera de muchísimas firmas que vamos a estar claro no están en el mejor de los estados en el mejor de la estabilidad pero ya hemos visto de que es muy muy grande las necesidades del ejecutivo para tanto cerrar su hueco fiscal como para regresar a lo que era en el estado anterior entonces es quizás un problema de asimetría en el cual efectos prácticos no tienen mayor incidencia sobre las finanzas públicas pero para una firma o empresa que esté del lado equivocado o se encuentre con problemas con la utilidad tributaria podría ser potencialmente bastador habrá que ver cómo termina siendo las fiscalizaciones bueno quisiera darte unos segundos más para que te despidas un poco de tu audiencia algún mensaje final alguna recomendación a esos héroes venezolanos que todos los días levantan la Santa María y apuestan por Venezuela bueno primero muchísimas gracias por la invitación segundo es importante estar al tanto y estar al día con lo que son los procedimientos de todo este tipo de reformas sé que tienen un grado de arbitrariedad y a veces inconsistencia que son considerables pero lamentablemente uno no puede no puede a veces cambiar las condiciones iniciales o las reglas en las cuales tiene que desenvolverse así que no hay otra alternativa que tratar de adaptarse lo mejor posible especialmente cuando el entorno cuando el entorno de mayores viajes o las probabilidades de mayores viajes son difusas adicionalmente si la economía venezolana en general va a seguir enfrentando bastantes dificultades en el futuro eso no quiere decir de que todas las oportunidades se hayan cesado y no quiero llegar hasta el extremo de decir que la economía está para todos los actores condenada hay nichos y hay algunas aperturas que pueden ser aprovechadas y deberían ser aprovechadas especialmente por el sector que tiene deseos de sobrevivir porque no tiene de otra y para eso hay que reconocer la nueva realidad de la economía nacional esta es una economía que se quedó más pequeña se quedó más pobre y lo más probable es que permanezca así durante mucho tiempo y tratar de mitigar esas caídas depende de mantener la actividad productiva en la medida de que ésta sea capaz de generar bienestar sin embargo es importante recordar de que la acción la acción individual no necesariamente es la que termina revirtiendo lo que es la tendencia económica a los agregados en otras palabras esta es una economía que al menos este año se seguirá contrayendo pero eso no quiere decir de que todas las firmas todas las empresas y todos los trabajadores tengan que sufrir ese mismo destino o ese mismo desenlace bueno antes de despedirnos no queda más que invitarlos para que pasen por la página de Universitas Fundación y allí tienen la oportunidad de suscribirse al curso de actualidad tributaria que de manera que Universitas y la Asociación Venezolana de Derecho Tributario permitió congregar a 13 de los mejores profesionales Giorgio incluido para que analizaron para que analizaran de alguna manera las implicaciones más importantes de esta reforma tributaria de manera que los esperamos el próximo lunes para nuestra sección de negocios de economía que patrocina tanto la Cámara de Comercio como Universitas Fundación hasta luego de la Cámara de Comercio de la Cámara de Comercio de la Cámara de Comercio de la Cámara de Comercio